Para Porfi y Oscar, con cariño No fijas que ya no sé todo, soy mayor que tú Y no pienses que con eso voy a darme a tus sentimientos Es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, ya que en la que aquí estoy yo Tampoco pienses que soy como aquel que aburro tu inocencia Y yo sé que siempre destino, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora déjate, si lloro tiendo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti, adorarte toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere con tu hijo amor Que respeta y nació para ti La de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo te voy a darme a tus sentimientos Y yo te he escondido Para levantarte Te amaré, cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Y ahora trégate Si lloro tiendo es por ti Mi amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre Soy el hombre que muere contigo amor Yo siempre amo y vivo por ti Y anhela querida Mira tu amor No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Perdóname a mí por llegar tarde Algo que Dios amará No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento aquí por dentro Y nada me ha pasado No me importa No me importa Somos una sola persona Si yo te amo Y si la vida te deja Tantas cosas bellas No llores, niña Tú sientes que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe de mi vida Ya me empieza la nueva vida que nos espera Y por eso te digo Ríe Como en mi terno Tú corres por mis venas Soy el amor Pero la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida eso De verdad te lo pido Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente 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 Gracias.